Y nos adentraremos un poco más en la realidad de la educación chubutense. Ayer celebraron el Congreso los y las trabajadoras de la educación, asociado justamente en ATEC. Por eso está en línea Ana Umad, que es secretaria de prensa de ese gremio. Buen día, Ana. Macarena te saluda en la ventana. Nina, ¿cómo estás? Buen día, Macarena. Gracias por estos minutos con la radio. Ana, en primera instancia te queríamos consultar cuáles habían sido los ejes fundamentales, ¿no?, de discusión para esta convocatoria de todo el gremio. Bueno, en principio la Junta Ejecutiva rindió un informe de cuestiones internas del gremio, y en segunda instancia lo más importante fue armar una agenda de plan de lucha para continuar. Actualmente podemos recordar las instancias de lucha de este 2023, que de hecho ya fueron varias, por las cuales han reclamado una vez más al gobierno de Mariano Arcioni cumplir con, bueno, los pisos salariales básicos, ¿no?, y las otras condiciones que están siendo vulneradas en materia educativa en Chubut. Sí, por supuesto. Y bueno, nosotros tenemos muchos frentes abiertos. Tenemos la cuestión de la quinta hora, que no está funcionando, y además de que no está funcionando, resultan graves problemas de incompatibilidad para los docentes que tienen otros cargos, y bueno, es algo que no solo que no se resolvió, sino que ahora van a agregar más escuelas en este plan que piloto, así que es una problemática grave para todos los docentes de la provincia. También tenemos el nuevo planteo que nos han hecho sobre trabajar los domingos, los sábados, perdón, cosa que es totalmente fuera de lugar, trabajar por el mismo sueldo además, porque no plantean una mejora, tampoco plantean que sea opcional para el docente. De hecho, te quería consultar sobre esta hora extra y el trabajo de los sábados, bueno, qué escuelas o qué alcance tiene acá en la Comarca Andina, pero antes también podés recordarnos cuál fue el último aumento que ofreció el gobierno a los y las docentes, pues se hablaba de un atraso desde el 2020, ¿no?, y de una deuda mayor. Y nosotros tenemos dos años de atraso, porque durante 2020 y 2021, bueno, en 2020 no tuvimos paritarias directamente, y bueno, nosotros sumamos desde el 2020 hasta ahora un aumento del, a ver, la inflación llegó al 183% y nosotros tuvimos un aumento en total en todos estos años del 95%. Entonces vamos atrasados muchísimo con respecto a la canasta básica, no estamos hablando de nada más que canasta básica, o sea, llegar a lo básico para sobrevivir, digamos, para sobrevivir en realidad. Y estamos muy por debajo de eso, estamos muy por debajo de eso. Los docentes que tienen jornada simple no llegan a los famosos 130.000 pesos que estaban planteando, y la realidad es que eso no ha cambiado. Hay docentes que no estamos llegando a los 130.000 pesos de bolsillo, estamos hablando, ¿no? Ana, en el informe que presentó la parte ejecutiva de Atec, ¿cuál es el balance que hacen respecto a las medidas de lucha, digamos? ¿Hay algún tipo de planteo sobre el cambio de estrategia, perdón, al no haber tenido una resolución mejor, digamos, por parte del gobierno? ¿O piénsan seguir igual? ¿Cómo evaluar el acompañamiento? Sobre todo también puntualizando, ¿no? Por ejemplo, en una zona como la Comerca Andina, con la complejidad de la situación. Sí, bueno, justamente fue como un eje muy importante ese a trabajar. La realidad es que, bueno, participaron congresales de toda la provincia, y además este congreso tuvo la particularidad de que también participaron delegados. Sí, viajaron delegados, nosotros acompañamos delegados de Cordillera para acá. La realidad es que los docentes siguen eligiendo el paro como medida fundamental. Ayer, de hecho, dentro de la agenda de lucha ya se decretaron dos paros, que vamos a estar llevando adelante el 4 de abril y el 14 de abril. Así que la discusión fue grande, el congreso duró muchas horas, y terminan siempre eligiendo esa medida, ¿verdad? Nosotros, perdón, tenemos que recordar que en la Cordillera, o sea, en la regional noroeste, hemos tenido altos índices de acatamiento del paro. Somos generalmente quienes tenemos los porcentajes más altos de acatamiento. Entonces es una medida que el docente sigue trayendo sobre la mesa. Claro. Pienso, igual, a veces los reclamos para Tech no han sido justamente al contrario, donde la situación no mejoraba, no se solicitaban medidas más duras para ir justamente a reclamar al gobierno de Mariano Arcioni. Sí, el debate está entre el paro por días y el paro indefinido. Ese es el debate que hay internamente, ¿verdad? Nosotros sabemos que el paro por tiempo indeterminado lo pueden sostener quizás los docentes que trabajan en secundaria, pero tenemos todos los docentes de primaria que tienen otras complejidades y esa es la parte que se entiende que los compañeros no puedan sostener una medida de esta envergadura. Entonces el debate siempre está. Después los reclamos. Nosotros en este momento estamos en el Ministerio de Educación. En este preciso momento estamos trayendo reclamos, haciendo las certificaciones de los compañeros, etc. Y bueno, la medida sigue siendo siempre esa, ¿no? La discusión está en eso. El paro por tiempo indeterminado, que sería la medida más dura quizás, hay que ver cuántos docentes pueden realmente sostenerla. Claro. Bueno, Ana, te agradecemos mucho esta información y actualización sobre lo que sucedió ayer. ¿Nos recordás entonces cuáles son los próximos dos paros establecidos? Bien, se estableció un paro para el 4 de abril en el marco del pedido de justicia por el crimen de Carlos Fuente Alba y el 14 de abril. Bueno, bárbaro. En el marco, perdón, y esto es en el marco de la negativa que tenemos a esta criminalización de la lucha que hacen y tantos compañeros que tenemos procesados en este momento por justamente los reclamos que se han hecho. Ana, gracias por estos minutos con la radio. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Chao. Ana Omad, secretaria de prensa de Atec, hacía un repaso sobre lo que sucedió en la jornada de ayer en el Congreso y presentaron los informes en la Junta Ejecutiva. También se habló de la asistencia y el acatamiento de los paros y como medida de lucha con esta diferenciación que hacía la secretaria. Último, pero no menos importante a tener en cuenta entonces, habrá paro en el noroeste chubutense, en toda la provincia. Dos paros se establecieron en el Congreso ayer, 4 de abril y 14 del mismo mes.